Si tenemos 50 likes, si tenemos 50 likes, hago otra apertura de otras 50 cajas. Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de apertura del tercer aniversario de Overwatch. Bueno, ya muchos sabréis que si estamos haciendo este vídeo es porque me habéis pegado en toda la boca con el tema de tener 50 likes, que no hemos tenido 50 likes, que hemos llegado a los 100, así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, desde que he llegado a los 50 likes todo el mundo me ha avasallado con cajas, 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 cajas. No he tenido pesadillas hasta con cajas, ¿sabes? Entonces os voy a traer una apertura de cajas, ¿vale? Entonces por lo tanto, vamos al lío, let's go. Vamos a dejar uno de mariconeos. Otro más, para aquellos que preguntáis, loco, ¿tú por qué tiene dos cajas de botín y yo nada más que tengo una legendaria? Cuando compráis 50 cajas de botín, os regalan una caja legendaria, ¿vale? Una caja de botín legendaria por 50 cajas que te compres. Te gastan los 40 pavos, te regalan una puta caja legendaria. No es compensable, pero veros vosotros felices, sí. Ábrete, ¿eh? Ábrete. Yes. Dame 7 legendarias si eres capaz. Hay 4, pero dame 7. Vale, simetra. Simetra. Y me va a salir aquí una skin de diva. De diva no. De... Me va a salir una skin de... De Zarya. ¡Ah! Vamos al lío. Vamos a seguir con las normales. Venga. Tengo 53. He comprado 50, pero tengo 53. Vale, me van tocando de otros eventos. Quiero la de este evento, ¿vale? No me importa la de otros eventos anteriores. Vale, por ahora nada. Es interesante. Sigue abriéndote, por favor. Vale. Nada legendario. Dinerito. Por si nos hiciera falta al final del evento para comprarlas. Vale. Van saliendo cosas repetidas. Una legendaria. Esta no es de este año, ¿verdad? Esta no es de este año. Sherlock no es de este año. Bueno, me ha tocado aquí a Spiderman. De Widowmaker. Vale. No me ha tocado nada todavía. Seguimos. Vale, me ha tocado el graffiti. Los dos graffiti. Que no los quiero, porque la verdad es que los graffiti no sirven casi para nada. Nada más que para empezar la partida, para cuando vas a hacer una destacada. Pero bueno. Lo ideal es tener todos, todos, todos. Las skins, todos los graffiti, todo. No puede ser. Esta ha sido de este año. Esta es la de fibra de carbono. Sí, señor. Esta es la de este año. Se viene un vídeo con Pharah, fibra de carbono. Tengo la orbital. Lo voy a dejar con la orbital también. Este fue mi primer meinte. Os estoy hablando de hace tres años, ¿eh? De cuando salió el juego que no había tanto counter a Pharah. Ya que ahora mismo hay dos mil millones de hitcam. Y jugar una Pharah en cierto mapa es una locura. No eres capaz de jugar Pharah. Vale, este duplicado que ya me salió en la apertura anterior. Legendaria. Sí, señor, tío. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Jeff. Gracias, Jeff. Con esta se viene otro vídeo, ¿vale? Yo creo que para mí... Será que yo... Es mi personaje el que más utilizo. Yo creo que para mí es la puta mejor skin que han sacado en todo el puto planeta de Overwatch. Puta madre, qué guapo, loco. Cómo tiene la cabeza ahí con el líquido, tío. Qué puta locura. Qué guapo. Me cago en mi vida. Ya me da igual que no me salga más nada, joder. Uh, dinerito. Por un momento quería que me tocaba otra, ¿eh? Jejeje. Que te has calentado, Jeff. Te has calentado. Han chulo estos... Estos grafitis. Vale. Por favor, me deja el tocar la regolla de Halloween, que Halloween ya pasó. Es decir, Halloween todavía no ha llegado. Oh, qué chula esta, tío. Qué graciosa. No la había visto, joder. Venga, seguimos. Me siento cuando de Halloween este año. Pero sí, yo creo que este año de Halloween ha abierto 2.000 cajas. No sé por qué cojones me siguen saliendo tantas cosas de Halloween, tío. ¿Otra legendaria? No, esta está chula, pero esta... Esta es... Legendaria del año anterior, creo. Que esa no me gustó mucho. Me gustó mucho más la de Phala no muerta. Vale. De Hammond tengo pocas cositas. Aún así me ha salido hecho duplicado. Y Hammond es un héroe que tampoco lo he jugado apenas. Vale, me está saliendo todo el graffiti. Ahora mismo después, cuando terminemos el vídeo vamos a ver qué queda restante. Y como nos calentemos... Ya no voy a decir a qué live tenemos que llegar, ¿eh? Oh, esa ha sido muy guapa. Ah, la tengo duplicada. Pero como nos calentemos lo mismo hacemos hasta otra apertura al final del evento, tío. Para intentar conseguir las pocas cositas que nos queden. Vale, tiro al pichón. Todavía nos queda 28 cajas, ¿eh, loco? Que vamos a tener un vídeo de dos horas y media, por lo menos, a ver. Bueno, nos tienen que quedar muchas cosas por salir, ¿eh? Nos tienen que salir... Nos quedan un par de skins... Una skin legendaria, creo que es. Que es la de Brigitte. Que no Zarya, Brigitte. Oh, qué guapa este, tío. Tracer es otro personaje que tampoco utilizo. Lo hago de vez en cuando, pero... Cuando es muy necesario para llegar a cierto punto y tal. Pero no... Hay héroes... Que no utilizo como tal. No... No me gustan, sin más. Y eso que ya te digo, llevo tres años aquí... Con el Overwatch, pero hay héroes que no... No los he tocado apenas. Nos falta la de... Creo que no nos salió el otro día la del mono. No, no estoy seguro. No me acuerdo. Ya no sé ni la que nos han salido. Si tú piensas que hemos abierto... 120 cajas ya, ¿sabes? Porque yo offline... También he abierto algunas cajitas. No os creáis que... Que os las dejo todas para vosotros, pillines. Algunas me las como yo solo. Uh. Nada, está chula, pero... Pero no hay nada de este año. ¿Qué es un baile? El baile... ¡Sí, señor! ¿Por qué no me sale con la King esa? De verdad he salido... O sale con la King del efecto, ¿no? Creo, ¿no? Vale. Nada interesante. Siguen saliéndome cosas de esta. Vale. Mil cositas duplicadas. Sin problemas. Hostia, qué bueno este, tío. No. Siguen saliendo cosas repetidas. Necesito... Necesito que salgan cosas de este evento. Lo malo del evento aniversario... Es que salen muchas cosas de otro... ¿Eh? Este sí es nuevo. Tengo la academia y este es nuevo. Con este también se viene vídeo. Me gusta más que la academia, ¿eh? Me gusta más que diva académica. Y sí, sí. Esta es la pollaca. Pues ya creo que nos queda la de... La de Brigitte. Y poco más, la verdad. Pero lo malo de mi caja de aniversario... Es que las cajas de aniversario traen... Lo de todos los otros años anteriores. Entonces es una putada porque te vas regenerando. La probabilidad de salir y tal... Depende un poco de las que hayas conseguido otros años. Y la verdad es que otros años me da un poco igual... El tema de conseguir loot. Otra vez... No. Genji Ranger. Ayer... Eh... No. Vamos. Oh, shit. Y no me sale, tío. Ay, qué mal, joder. No me sale ninguna. ¿Esta? ¿Esta sí es de este año? No. Creo que no, ¿eh? Creo que no es de este año. What the fuck? Dos legendarios en la misma caja. ¿Qué fucking shit? ¿Qué? ¿Vale? Ya me han quedado menos cajitas. Siete cajas, por Dios. Jeff, dame un último empujón. Dame algo. He estado otro año también. ¿Pero cuál tengo...? Ah, tengo el comandante Morrison. Pero está muy guapa, ¿eh? La de Cyborg. Y este... No, no es de este año. Vámonos. Venga, es la única que ha salido de otros eventos de aniversario. Vale. Ya nos está tomando todo repetido. Ya es que es complicado. Hemos abierto 100 pico de cajas. Y si llevas jugando durante mucho tiempo, es lógico que te salgan mil cosas repetidas. O casi todo repetido al final. Es lo obvio. ¿Vale? Dame algo, tío. La última puta caja, Jeff. ¿Dos? Cajas. Dos. Dos. La última. No, tío. Vaya mierda, loco. Vaya mierda, tío. Vaya mierda. Vamos a ver galería de héroes. Vamos a ver marca todo como visto. Vamos a ver las novedades. Ah, vale. Nos quedaba, nos quedaba sombra y... Nos quedaba sombra y Widowmaker. Y la de la gárgola que no nos había salido, tío. Qué putada. Nos quedan dos bailes por salir. Que no me gusta y que nos queda por salir. Y ya está. Nos queda por salir tres cositas. Tres no. Cinco cositas, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer otra troleada. Ahora mismo creo que somos casi 300 en el canal. Yo siempre os digo lo mismo. Darle a like, compartir y suscribiros, ¿vale? Si somos capaces de llegar a 500 antes de que se acabe el evento, sorteo entre todos los que pongáis un comentario, ¿vale? Entre todos los que hayáis puesto un comentario en este vídeo, si llegamos a los 500 sub antes de que se acabe el evento, sorteo 50 cajas. Que trae 50 cajas y una legendaria. Ahí lo dejo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y nada, gracias de verdad por el apoyo que le habéis dado al vídeo anterior. Nos vemos y adiós.